Para Cuyar Tropical Entre pedir a Marciana No me la quisieron dar Se la llevaron sus padres Pa'l otro lado del mar Ella me decía llorando Yo no te quiero dejar Amorcito de mi vida No me vayas a olvidar No me la quisieron dar Su padre nunca me quiso Por eso se la llevó Para otro lado del Istmo Siempre te cantaré yo Despedida no le doy Porque no la traje aquí Se la dejé a San Antonio Pa' que te acuerdes de mí Sí, sí, la, 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 la Se la dejé a San Antonio Pa' que te acuerdes de mí Y esto fue la Marciana compadre Y ahora vamos con 45 limones Y los saludos son Para mi gente costeña Y las siete regiones De mi estado de Oaxaca Suénele 45 limones Tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 limones Tenía la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela Vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela Vamos al río Pa' que me tapes Que tengo frío A mi médico Carmela Que le gustaba Si cantaba la marciana Se la bailaba A mi médico Carmela Que le gustaba Si cantaba la marciana Se la bailaba Vamos Carmela Vamos al pozo Pa' que me tapes Con tu rebozo Vamos Carmela Vamos al mar Pa' que me enseñes A navegar Cuando la banda Les toca Qué gusto Ver a Carmela Bailando Pa' allá y pa' acá Cuando la banda Les toca Qué gusto Ver a Carmela Bailando Pa' allá y pa' acá Vamos Carmela Vamos al pozo Pa' que me tapes Con tu rebozo Vamos Carmela Vamos al río Pa' que me tapes Que tengo frío Pa' hell Pa' acá Pa' acá ¡Gracias por ver!